¿La amnistía tiene encaje constitucional? Sumar apoya a la amnistía, pero rebaja la opción de que sea antes de la investidura. Los plazos de Junts son muy cortos. Vamos a ver el siguiente vídeo. Trabajos de nuestro grupo de expertos que tenemos en marcha continúan. Desde dos convencimientos que hemos dicho de forma muy clara. La primera es que políticamente creemos que ha llegado el momento de sacar adelante esta ley de amnistía. Y segundo, que nosotros creemos que esta ley de amnistía tiene perfectamente encaje constitucional y en eso están trabajando nuestros juristas. Tiene encaje constitucional, lo hemos dicho muchas veces, porque la amnistía no está prohibida en la Constitución. Lo están los indultos generales, que es una figura jurídica distinta. Porque tenemos una ley en vigor, la ley de enjuiciamiento criminal, que tiene un artículo referido a la amnistía que jamás ha sido recurrido al TC. Porque el propio TC se ha manifestado sobre la amnistía en los años 80. Por lo tanto, estamos seguros que tiene encaje constitucional. Y en eso están trabajando nuestros expertos, porque sabemos de la complejidad técnica jurídica de una ley de este estilo. Y por lo tanto, en eso se están trabajando. Aún no tenemos los detalles de la ley, pero de nuestra propuesta, pero cuando los tengamos los daremos a conocer. Y también, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos convencidos que debería ser asumible esta propuesta. Increíble, increíble, amigos. Que estemos hasta el 19 de julio pagando impuestos. Para que venga este sacamantecas y diga que, claro, la ley de amnistía cabe. O sea, qué conocimientos jurídicos tiene este tipo. Es increíble. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Fernando Vizcaínez Casas. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Francamente viendo. Oyendo estas estulticias que dicen gente muy informada. Usted que es letrado, supongo que se le ha puesto los pelos de punta. Bueno, yo la verdad que cada vez que escucho a estos señores que están, la diferencia de ellos y un señor que se llama Adolfo Hitler, con su derecho de autor, no hay ninguna diferencia. Porque estos lo que están aplicando es un derecho de autor. Y además están diciendo, la ley soy yo y si hoy me conviene aplico esta ley, si no mañana aplico esta otra. ¿Esto cómo se come en un Estado de derecho como el español? No, no, no se debería de comer. O sea, yo creo que ya se ha discutido mucho. Las personas con criterio y buenos juristas ya han aclarado que es cierto que la ley de amnistía no se contempla en la Constitución. Es cierto que los padres de la Constitución quisieron no constitucionalizar, en esa frase que se utiliza en las sesiones del Congreso, la cuestión de la amnistía, pero también es verdad que parece que si el indulto general se prohíbe, que es el, digamos, el beneficio menor, un beneficio mayor, como es una amnistía, también debería estar prohibido. Lo dicen los constitucionalistas, aparte de otros argumentos tan sencillos como que hacer una ley de amnistía metida a calzador para los señores catalanes, pues evidentemente iría contra, entre otras cosas, el derecho de igualdad de todos los españoles, porque evidentemente no tienen por qué tener un tratamiento especial. Bueno, sí tienen por qué tener un tratamiento especial porque están comprando sus votos, pero evidentemente eso es inconstitucional y yo creo que todos los juristas sensatos lo han dicho. Otra cosa es que no se trate de un tema jurídico y que desgraciadamente no se contemple esto como una cuestión de debate jurídico-constitucional, sino se va a hacer, hay la voluntad política de hacerla. Bueno, efectivamente no es ni siquiera Adolf Hitler, esto es una dictadura bananera, porque realmente somos bastante más torpes en cómo disimulamos las cosas. Hitler no disimulaba, estos señores intentan disimular, intentan justificar. Otro día dieron ustedes toda la reta y la declaraciones del señor Sánchez diciendo que no iba a haber amnistía, ni iba a haber independencia, ni iba a haber autodeterminación, pues ahora parece que sí, que este señor Gafe que tenemos, allá donde va, produce terremotos, inundaciones y todas estas cosas, pues con tal de seguir en el poder, pues va a seguir pasándose la constitución y las leyes por dicha sea la parte. Y entonces, vamos a hacer ya, que imaginamos que han aprobado la ley de amnistía, ¿cuál sería el proceso que tendrían que iniciar partidos políticos para recurrir a esa ley? ¿Y cómo tendrían que actuar diferentes tribunales para esa ley poder echar atrás? Porque claro, al final siempre llegaría al constitucional donde hay un sicario que le va a dar visto bueno. Pero ¿cómo se podría actuar desde el punto de vista legislativo según la normativa que tenemos actualmente? Vamos a ver, según la normativa de la Constitución, establece la propia Constitución, la ley de amnistía es una ley orgánica que por lo tanto se tiene que aprobar por mayoría absoluta, mitad más uno del Congreso. No es el Congreso que la tiene que aprobar como cualquier otra ley orgánica. Eso ya le va a ser complicado, por eso los señores de Sumar están diciendo que a lo mejor no va a dar tiempo, porque eso le va a ser muy complicado, porque no todos los que apoyan al señor Sánchez y este gobierno Frankenstein están demasiado de acuerdo con la ley de amnistía. Y dentro del propio Partido Socialista, ya no digo la vieja guardia que se ha manifestado claramente, sino también debe de haber alguna tensión interna, que evidentemente este señor va a callar inmediatamente. Pero bueno, suponiendo que eso es así, el Congreso vota esa ley orgánica y sale. Luego va al Senado, en el Senado la van a volver atrás, porque el Senado es de mayoría absoluta del Partido Popular y va a hacer que se vuelva atrás, pero ya sabemos que eso es simplemente ganar un poco de tiempo. Volvemos a decir, porque lo que dice Sumar dice que no va a dar tiempo, es decir, si usted quiere una ley de amnistía aprobada antes de la investidura va a ser un partido imposible, lo vamos a hacer, absolutamente imposible. Y una vez aprobada, de vuelta al Congreso y otra vez aprobada por el Congreso, el recurso que cabe es directamente el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ahí no hay otro recurso intermedio. Es una ley orgánica que se impugnaría por entenderla inconstitucional, se iría directamente al Tribunal Constitucional. Y tenemos el Tribunal Constitucional que tenemos. Con lo cual el panorama, por eso decía yo, jurídicamente es bastante deprimente. Lo que pasa es que es una tensión jurídica compleja. Es decir, yo creo que lo van a hacer, pero no sé si les va a ser tan sencillo hacerlo. Es decir, esperemos que por lo menos encuentren alguna chinita en su camino.